Amigos, bueno, hoy estamos viernes, son como las 8 de la noche acá en mi país. Bueno y decidí hacer el último video del día, de la noche. No puedo esperarlo más, como que me pica la lengua por hacer este contenido. Amigos, ¿saben por qué? Porque dicen que Luis inventa, entonces vengo a inventarme algo ahorita. Y me voy a inventar para que la gente de una vez hable con razón. Porque dicen que yo soy muy mentiroso y que me gusta inventarme las cosas. Porque a veces dicen que yo hablo sin saber, sin investigar, ni nada. ¿Por qué Luis no investigas primero antes de hablar? Oiga, si yo no necesito investigar lo que estoy viendo, para una persona inteligente no necesito investigar. Mire, hay un video donde supuestamente la chentilla le está reclamando al muerde pescuezo. Dice, ¿cómo tú te sintieras si yo te hiciera lo mismo? Si ella también andara haciendo lo mismo. ¿Por qué les vengo yo a hacer este video? Es que esa señora, no sé, según ella se cree santa. Santa, después de verse revolcado con medio pueblo, se cree santa. Porque todo mundo dice que se ha revolcado con esa señora. Todo el mundo. Y principalmente el mismo primo, el Chuy. ¿De eso se cuenta? Y eso que eran familia. Entonces amigos, según ella, santita no hace nada. Esa señora no hace nada. Si cualquiera baila la tumba. Y dice, si esa mujer fuera más asiadita. Y estuviera un poco más joven. Esa señora cualquiera por ahí. Se da su rebocón con ella. Pero como ya está vieja, anciana. Está fea, no se baña, no se arregla. Yo creo que ni desalorante se pone. Por eso ya los mismos que tienen buen estómago, se atreven a pegarse un rebocón con ella. Pero yo me imagino que una persona que esté cabal de sus cinco sentidos, no se revuelca con ella. Entonces amigos, le estaba reclamando al marido. Miren, le estaba reclamando que por qué, si ella hiciera lo mismo, cómo se sintiera él. Señora, yo soy Luisito y le voy a decir, mire señora, si usted hiciera lo mismo que hace su marido, entonces quiere decir que usted también quiere irse a morderle el pescuezo a otro hombre y arrancárselo. Porque eso es lo que hizo su marido. O es que no sabe usted, o es que se hace la que no sabe que su marido le gusta pescuezo que ve, pescuezo que... Así que amigos, ahí estaba la mujer de Rolando diciendo que es verdad que los dos andaban tomando. Y la señora donde estaban ellos tomando le dijo, mire, ellos estaban tomando junto y yo no sé qué estaban haciendo. Cuando después el otro estaba ahí revolcándose de dolor y llorando porque le salía sangre. La gente pensaba que le habían pegado un tiro y no, era mentira. Él cogió y le... le merdió el pescuezo, en toda la cabeza le mordió. ¿Por qué? Porque el hombre tenía ganas que se la mete y el otro no se la quiso meter. No dijo. Entonces amigos, miren, él niega las cosas y él las seguirá negando. Porque supuestamente no hay pruebas contra él, dice. Amigos, si la misma ex mujer, la otra, doña Telvina, dijo cuántas veces. Si el hombre dijo, yo sabía que el hombre le gustaba, era puñal. Pero ya, de igual, dijo, vivía conmigo, dijo. Y así que sea puñal, pues yo también lo puñalaba, dice. Ahí sí no sé cómo lo puñalaba ella, pero dice que lo puñalaba también. Amigos, entonces quiere decir que la Chentilla le reclama cómo se sintiera él. Si ella hiciera lo mismo, ¿qué le hace? Entonces quiere decir que la señora Chentilla, o la Ochenta, quiere ir a morderle pescuezo. ¿Quién le quiere morder el pescuezo, señora? Dígame usted. Porque eso es lo que hizo su marido. Irle a morder el pene a otro hombre. Usted entonces quiere también hacer lo mismo, irle a morder el pene. ¿Quién le quiere ir a morder el pene? A quién, a ver, déjenme imaginar a quién usted le tiene tanta gana de morderle el pene. Déjenme pensar. A alguien que usted odie. Yo me imagino que la gente va a estar diciendo, ah, no, a ti Luis se quiere morder. No, 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 a mí no. Yo sé que me odia, pero como a mí no me puede morder porque estoy muy lejos. ¿A quién le quiere morder el pene? Entonces, para que el otro sienta lo mismo. Que la señora se hace la inocente, la que no sabe, la que no quiere entender, es muy diferente. Pero algún día, acuérdense mis palabras, y cuando alguno de los gemelos salga llorando, mordido el pescuezo, es porque ya sabe que el chupacabra le mordió el pescuezo. Así que, amigos, yo no sé por qué esa mujer no entiende, se hace la inocente, se quiere dar de santa, y no puede. Si la misma gente de la aldea dice que está con el mismo padre, se revolcó. Y no lo dice Luis, dice la gente. Y la gente me ha dicho, un pocolón de cosas. Si ha estado en reno, pasó, pero cuando esta mujer estaba más joven. Ahorita ya, yo creo que, si así le diga, súbase, no se sube el hombre. En serio, si así le rogara y le dice, súbese, no se subiera. Bueno, voy a coger un pedido que ahí viene, pero, o no. Yo pensé que era un pedido. Amigos, suscríbanse y nos vemos en el pedido. Bye, bye.